¡Hey! ¡Cuántas cajas de colores! ¡Mira este caballo! ¡Se ve increíble! ¡Guau! ¡Se sumerge en la caja roja! ¡Mmm! ¡El color rojo! ¡Es genial! ¿Pero qué es esto? ¿No es demasiado grande? ¡Vamos a lavar y averiguar lo que hay dentro de esto! ¡No puedo creerlo! ¡Es un cocodrilo! ¡Es un cocodrilo! ¿Sabías que pueden contener la respiración durante una hora? ¡Mira! ¡Mira esas fandíbulas! ¡Son muy fuertes! ¡Guau! ¡Es un dragón azul! ¡Este dragón también quiere bucear! ¡Y ahora se mete dentro de la caja naranja! ¡Mmm! ¡Ahora qué es esta cosa! ¡Está cubierto de bolas naranjas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un tiburón! ¡Guau! ¡Es un tiburón! ¡Los tiburones son muy grandes! ¡Los tiburones son muy grandes! ¡Es un tiburón! ¡Permanecen en las profundidades del océano! ¡Y tienen dientes muy afilados! Es hora de que el dragón rojo Entra en la caja amarilla Ahí va dentro de la caja amarilla ¡Wow! Esto se ve bastante grande ¡Vamos a lavarlo! ¡Qué bonito! ¡Un león marino! ¡Los leones marinos son buenos nadadores! Y tienen un pelaje negro muy brillante ¿Sabías que les encanta estar en familia numerosa? ¡Hey! Ahora le toca el turno al lobo guargo ¡Ajá! ¡Salta dentro de la caja verde! ¡Wow! ¡Este color se ve increíble! ¿Qué puede ser esto? ¡Yipi! ¡Un delfín! Los elfines son criaturas muy inteligentes Y permanecen en el agua ¿Sabías que los elfines se ponen nombres unos a otros? ¡Igual que tú y yo! ¡Oh! ¡Aquí viene un tejón de la miel! ¡Genial! ¡Mira la preciosa caja azul! ¡El tejón salta adentro! ¡Veamos qué nos toca esta vez! ¡Mmm! ¡Esto se ve interesante! ¡Hora de lavar! ¡Asombroso! ¡Un dugongo! Los dugongos también son criaturas marinas Les encanta estar en aguas profundas Y comer pastos marinos Por eso también se les llama ¡Vacas marinas! ¡Dime! ¿Qué animal te gustó más? Si te gustó el video Haz clic en el botón me gusta ahora Y si quieres conocer más cosas nuevas Y divertirte Suscríbete a nuestro canal Y pulsa el icono de la campanita ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la vista!